Es miércoles 2 de julio del año del Señor 2023. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino, que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hace unas semanas, leímos este Evangelio, que es el segundo gran discurso de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Déjenme decir esto. El Evangelio de San Mateo está compuesto alrededor de cinco grandes discursos que los estudiosos dicen que trata de imitar los primeros cinco libros de la ley, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En la tradición judía se decía que Moisés había escrito estos primeros cinco libros. Como Jesús es el nuevo Moisés, entonces Mateo arregla su Evangelio alrededor de cinco discursos para presentar a Jesús el nuevo Moisés, el auténtico Moisés al final de cuentas. Ahora viene el primer discurso, es el sermón de la montaña, el capítulo 5, 6 y 7. Y ahora estamos en el segundo discurso, que es el capítulo 10, que repito, hace unas semanas lo empezamos a leer y lo leímos por tres domingos. Este tiene tres momentos. Primero, Jesús llama a sus doce discípulos, dándoles poder para continuar la misión de Jesús. Nosotros estamos llamados a ser discípulos misioneros, discípulos apóstoles. Discípulo es aquel que está a los pies del maestro, que aprende de él, al final de cuentas, y se convierte en apóstol, en enviado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, expulsar demonios. ¿Qué es la actividad de Jesús? Jesús no viene a componer nuestros problemas económicos, nuestros problemas sociales. Es expulsar el demonio, al final de cuentas. Aquello que, esa negatividad, ese mal que hay en la sociedad, al final de cuentas. Y también, curar enfermedades y dolencias. Eso es. Ahora, segundo momento es el nombre de los doce. En esta lista, siempre aparece, en cualquier lista de los apóstoles de Mateo, Marcos, Lucas, siempre aparece Pedro como el primero. Pedro es el vocero de los doce apóstoles, el primero de los doce. Siempre aparece. En las otras listas hay algunos cambios. El que abre la lista siempre es Pedro. Y el que la termina es Judas Iscariote, que fue el traidor. Ahora, en cualquier sociedad, se necesita un líder. Y por eso, Jesús puso como líder a Pedro. Él es el primer testigo. Es aquel que por primera vez profesa la fe en Cristo Jesús. Cuando pregunta a Jesús, ¿qué dice la gente que soy yo? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, cuando el discípulo que Jesús amaba y Pedro corren hacia la tumba, dice, llega primero el discípulo que Jesús amaba, pero no entra. El primero que entra es Pedro. Es a Pedro a que Jesús le dice, me amas más que esto, cuida mis ovejas. Y son hombres, al final de cuentas. Y en esos doce apóstoles, recuerden esa semejanza a las doce tribus de Israel, que son los doce hijos de Jacob. Cuando decimos las doce tribus de Israel, hablamos de toda la gente. Cuando hablamos de los doce apóstoles, estamos hablando de todos los cristianos. Todos nosotros, tú y yo, estamos llamados a ser discípulos de Cristo, a conocerlo, a amarlo, y a ser apóstoles, a ser enviados, a anunciar a Jesús, a curar a la gente, a hacer el bien a los demás, a dejar que el diablo no entre en la vida de los demás. Ahora, en esa misión, el Evangelio dice, no vayan a ninguna tierra de paganos, ni a ciudades de Samaritanos. A lo mejor, habla de la parte histórica de la iglesia. Acuérdense, Jesús, como todos sus discípulos, la Virgen María, San José, eran judíos, israelitas. Los primeros cristianos, todos eran israelitas. Ahora, los israelitas se veían como el pueblo elegido del Señor. ¿Y a quién veían como mal? Primero, los paganos. ¿Quién es un pagano? Aquel que no era judío. Y había un pleito con los samaritanos, que tienen un origen común, pero por algunas cuestiones históricas, los samaritanos y los judíos no veían ojo con ojo, se odiaban mutuamente. Y por eso parece que Jesús nunca predicó fuera del mundo israelita, del mundo judío. Simplemente, Él no vino sino a las ovejas piedras de la casa de Israel. Y poco a poquito la iglesia va a entender que su misión es ir más allá. Y de hecho, cuando en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, Hecho de los Apóstoles, el Evangelio va a pasar de Jerusalén a Samaria, a Galilea, a los fines del mundo. Es decir, también los samaritanos van a escuchar el Evangelio, piensen en el capítulo 4 de San Juan con la samaritana, que termina cuando los samaritanos van al encuentro de Jesús. Ellos también, y los paganos a todo el mundo. ¿Y qué es lo que tienen que anunciar? Que ya se acerca el Reino de los Cielos. ¿Qué significa eso? Que el Señor, que Dios es el Señor, es el Señor de nuestra vida. Él es. Necesitamos aceptar su señorío, su reinado en todos nosotros. Te recuerdo que este fin de semana, este viernes, tenemos adoración nocturna. Empezamos a las 8 de la noche del viernes, estiramos el sábado. Y este sábado y domingo tenemos un retiro para jóvenes, para hombres, adolescentes de 15 a 18 años. Si tienes a tu hijo y lo quieres mandar ese retiro vocacional, ¿qué es lo que Dios quiere para ellos? Al final de cuentas, no solamente para ser sacerdotes, sino ¿qué es lo que Dios quiere para ellos? Que sean, no sé, hombres casados, laicos, comprometidos, que sean, ¿qué vocación, a qué van a dedicarse en su vida? Para invitarlos, es este, todos tienen que venir los dos días, sábado de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, y el domingo de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Ponte en contacto con la palabra que ha salido en Magno, para que vengan, ¿no? Sería mucho bien. Ahora, ¿a cuál teléfono tiene que hablar para tener más información? Al 281-449-2344. 281-449-2344. Y mi amistad te veía mucho bien. Ve con todo tu familia. Estamos en Adoración del Santísimo todos los días, de 8 y media de la mañana a 6 y media de la tarde. Dios te bendiga, te muestre su rostro y comparte este video con todos tus contactos.